Y Laura quizás sea Laura Zapia, que es otra alumna de tercero. Bueno, del Instituto damos la bienvenida. No sé si Adriana quiere dar unas palabras y comenzamos con la actividad de extensión. Bueno, buenas tardes. Quería darle la bienvenida a todas las personas que están de público en general. Agradecerle a las alumnas y a la profesora por esta actividad de extensión. Bueno, espero que disfruten de este tema interesante. Bueno, buenas tardes. Espero que estén todos bien. Bien, yo soy profesora de tercer año de prácticas profesionalizantes de la carrera de la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico. Somos parte del Instituto 171 Gabriela Mistral de Pinamar. Y la idea de compartir esta jornada era poder quizás dar un poco de luz a todo lo que tiene que ver con los conceptos, la práctica y demás del acompañante terapéutico. Que muchas veces es como muy nombrado y conocido, pero pocas veces se tiene muy en claro para qué se lo puede solicitar y cómo trabaja. Así que bueno, vamos a compartir un video. Las chicas van a explicar más o menos cuál es la función, los ámbitos y la manera de desempeñarse. Y después la idea es que ante cualquier duda nos puedan preguntar para que entre todos podamos ir sacándonos las dudas y acompañando en esto que tiene que ver con entender lo que es el rol de la TEC, para qué lo solicitamos y dónde trabaja. Voy a compartir pantalla. Y le doy inicio, cualquier cosa me avisan porque yo ahora no lo voy a poder ver a ustedes. Gracias. 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 A partir de ahora las chicas le van a empezar a explicar y después cualquier duda que tengan, recuerden que a medida que vayamos finalizando, nos pueden ir preguntando, no hay ningún problema. Bueno, buenas tardes, soy Carolina y queríamos, a través de esta charla, como dijo Laura, de manera sencilla para que todos podamos entender, contarles un poquito de esto que nosotras elegimos como profesión, el ser acompañantes terapéuticos, y bueno, espero que puedan disfrutar de la charla. Ahora, si querés Gaby, empezar a contarnos un poco de lo que hace el acompañante terapéutico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela, y yo voy a hablar sobre el rol del AT. Bueno, el AT no es ni un amigo, ni un familiar que se queda cuidado del sujeto, los AT tenemos una formación técnica, tampoco somos los mismos que un psicólogo, una psicopedagoga, o una maestra de educación especial, a veces muchos piden que el rol del AT lo cumpla otro profesional, y no tiene nada que ver uno con el otro. El AT, nosotros tenemos una función terapéutica, que el psicopedagogo no lo tiene, digo psicopedagogo porque es el primero que se me viene a la mente. Nosotros acompañamos al paciente en la cotidianeidad, y podemos trabajar con niños, adultos y adolescentes. Bueno, el acompañante terapéutico, como dijo Gaby, interviene, tiene diferentes espacios para intervenir, interviene con personas con discapacidad, con personas que cursan alguna adicción, que tienen algún problema de salud, no tiene una sola problemática, abarca muchos espacios para trabajar, y bueno, la singularidad, como decía esto Gabriela, es que nosotros trabajamos en la vida cotidiana del paciente, nos insertamos en su vida cotidiana, y desde ese lugar acompañamos desde lo terapéutico, como función principal, tratamos de que aquella persona que tiene una dificultad, a través de sus potencialidades, ayudar a que tenga una mejor calidad de vida, reforzando desde diferentes lugares, cosas que por ahí, por la discapacidad, la enfermedad, o el estado en que se encuentra, ha dejado de hacer, tratamos de que si tiene una actividad laboral pueda trabajar, si es un niño pueda asistir a la escuela, pueda tener una vida social, jugar con otros, siempre teniendo en cuenta sus limitaciones, pero también, principalmente, trabajando sobre las potencialidades que tiene nuestro acompañado, siempre desde una mirada, desde la potencialidad. Bueno, como decía, trabaja desde diferentes ámbitos, puede estar, trabajar en una escuela, porque, como decíamos, abarca, trabaja desde todas las edades de la vida, desde un niño hasta un adulto mayor, entonces, va a trabajar desde diferentes ámbitos, puede trabajar desde la escolaridad, para los más niños, hasta también, trabaja en, aunque a veces no es muy común, en un ámbito universitario, también puede acompañar, puede acompañar desde, como decíamos, en lo cotidiano, en lo domiciliario, también acompañar en instituciones, también una actividad nueva, que es que puede trabajar desde lo judicial, o también acompañando en la violencia de género, la verdad que desde el acompañamiento terapéutico, hay muchos espacios, para que nosotros podamos trabajar y acompañar a las personas que presentan alguna dificultad. Gio se congeló, como venía diciendo Kare, como venía diciendo Gaby, es esto, ¿no? Trabajamos en todos estos ámbitos, pero siempre teniendo en cuenta y priorizando el aspecto terapéutico, o sea, nuestra intervención siempre va a ser desde un lugar terapéutico, generando apoyos y posibilidades para que esta persona se pueda desarrollar socialmente, pueda mejorar su calidad de vida, y pueda optimizar su autonomía en la mayor medida de lo posible. ¿Sí? Gio, ¿estás por ahí o se te congeló? Hola, ¿cómo estás? Ah, ahí está. Sí, sí, ahora sí. Saco la cámara porque capaz que se congela. No hay problema. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre el acompañamiento terapéutico en el ámbito escolar. Yo, junto con otra compañera, que anda por ahí, Abby. Bueno, en relación al acompañamiento terapéutico en el ámbito escolar, es importante saber que existe una resolución, la 782-13, en la que se avala la figura de la T, para garantizar la continuidad de la trayectoria educativa de las personas con discapacidad. Es importante saber diferenciar el rol de diferentes actores que hay en las instituciones escolares con respecto al acompañante terapéutico. En este sentido, por ejemplo, la maestra inclusora no va a hacer lo mismo que un acompañante terapéutico, que muchas veces se lo confunde. El acompañante dentro de la escuela lo que va a hacer es abarcar y trabajar sobre las dimensiones afectivas, conductuales y sociales del acompañado. Una maestra inclusora lo que va a hacer es adaptar el contenido curricular del alumno. Tiene una tarea más bien pedagógica, en la cual nosotros no trabajamos, que muchas veces se confunde. Lo que hacemos en el aula es, que es muy importante, es trabajar la comunicación. La comunicación del niño con los diferentes actores, los profesores, los compañeros. A ver, esperame un segundito. Y esto por ahí de poder generar espacios que faciliten la socialización con pares. Poder generar herramientas que faciliten. Si la tarea de la docente, o de los docentes, no sé, Abby, si vos querés sumarla a lo que venía diciendo Gio, hasta que vuelva. Hola, perdón chicas, me empezó a sonar ahí una alarma y iba a estar ahí para rato. No pasa nada. Bueno, sí, la socialización con pares. Pero bueno, lo que me gustaría destacar sobre todo es el hecho de que no cumple una función pedagógica, sino más bien acompaña el proceso, y como que nosotros damos herramientas, observamos, y vemos dónde es necesario reforzar diferentes estrategias o intervenciones para que el niño pueda aprender y se pueda relacionar en el aula. Y esto va a depender, o sea, la función de la TEBA va a depender de cada alumno, de las necesidades de cada alumno. Si bien hay un rol definido, las funciones que vamos a cumplir siempre van a ser diferentes dependiendo de cada caso. No es que nosotros presentamos un plan de trabajo igual para todas las personas que tienen un mismo diagnóstico, sino que siempre va a estar basado en las características de cada sujeto en particular. Y es importante también destacar que este acompañamiento está sujeto a la propuesta pedagógica de inclusión que está desarrollada por los diferentes actores de las escuelas que intervienen, la escuela especial, y la escuela a la que concurre el alumno. También, por otro lado, también es importante saber que el acompañamiento nunca va a ser permanente, más bien va a ser transitorio, porque es un proceso. Primero se conoce al acompañado, después según el vínculo y lo que necesite, y el transcurso del acompañamiento se va a avanzar sobre ello. Es importante saber que tienen la obligación de cubrir esta prestación. Muchas veces no ocurre, y es necesario un recurso de amparo mediante abogados, pero hay que saber que las obras sociales tienen la obligación de cubrir esta prestación. Abby, no sé si querés continuar. Sigo yo. Como había dicho mi compañera, este ámbito institucional está avalado por una resolución, la 782-13, y entre esta resolución se destacan dos tipos de prestaciones. La primera es que son aquellas en las que la T estimula la autonomía, la independencia del alumno, favorece la regulación de conductas, fortalece los lazos sociales entre sus pares. Por ejemplo, en un niño con discapacidad adultiva, mediar para que se produzca una buena comunicación, fluida, con sus pares y docentes, es decir, fortalecer los lazos vinculares. Y la otra prestación que se destaca es las asistenciales, que son aquellas que están sujetas a las necesidades individuales del alumno en relación a desplazamiento, alimentación, entre otras. La presencia de la T la solicita del equipo, la familia o la institución educativa. Y dentro de la documentación que se debe presentar en la escuela, tenemos en un primer lugar, la familia deberá presentar del alumno informes pedagógicos, de los equipos docentes y informes profesionales específicos que fundamenten la necesidad del acompañamiento. Y por otro lado, el acompañante deberá presentar el título habilitante, monotributo, constancia de seguro, que fuera su actividad laboral, y aval institucional. Mi compañera va a seguir con dos ámbitos más, que son el domiciliario y el ambulatorio. Hola, ¿cómo van? Bueno, los otros dos ámbitos en los que puede trabajar el acompañante es en el domicilio y un acompañamiento ambulatorio. En el domicilio, la función va a ser contener al paciente, siempre va a trabajar desde la singularidad, y a través de un plan de trabajo, y acá también va a tener una función, la de reinserción a lo social. En el domicilio va también, va a tener la función de ver cómo se maneja esa familia, qué vínculos tiene con la familia, qué aspectos se pueden reforzar, qué trabajar, cómo reforzar la comunicación, los modos de vincularse, inclusive puede, si son actividades al aire libre, pero eso también entraría en lo que es el ambulatorio. Que lo que hace es, que lo que hace ahí es, desde un abordaje terapéutico institucional, y trabajar desde la cotidianeidad del sujeto. Siempre va a tener que tener presente, en estos dos casos, tanto el ambulatorio como el domiciliario, lo que es el encuadre, para no salirse de su función o de sus roles, para que no piensen que es la niñera, que cumple otra función, más que acompañar. Puede acompañar, inclusive, en talleres, en la búsqueda de nuevos intereses, o habilidades, de reforzar conductas positivas. Todo esto va a permitir nuevos modos de vincularse con el medio social. No solo en el domicilio, sino también en lo social, o sea, fuera de su casa. Y más que nada, esa es la función en estos dos ámbitos. Y ahora sigue el ámbito judicial. Bueno, yo voy a hablar de dos ámbitos que son bastante nuevos, que son el judicial y el acompañamiento en violencia de género, que se acompañan personas que no padecen ninguna discapacidad, generalmente, ni ningún trastorno mental, pero se acompaña desde lo social. Lo que es el ámbito judicial, se acompañan a diferentes etapas del proceso judicial. Generalmente, se acompaña a personas que pueden ser menores en cámara GESEL, casos de abusos, de violaciones. También hay casos de acompañados que son adultos mayores, casos de maltratos. Son personas en situación de vulnerabilidad y se les acompaña, se los sostiene para poder afrontar esas situaciones. Lo que conlleva tanto a la persona, a la víctima y a la familia también. También hay cuestiones de vinculación familiares, revinculaciones, entonces se acompaña tanto a los niños como a las familias para poder atravesar todo lo que conlleva un proceso judicial. Después, en lo que es el acompañamiento en violencia de género, también se acompaña a la mujer en todo el proceso que incluye la denuncia y todo lo que lleva a poder salir de la situación de violencia y poder tener una autonomía y una vida empoderada fuera del agresor. Lo que hace el acompañante está fuera de, porque siempre se trabaja dentro de un equipo, que puede tener abogados, psicólogos, trabajadores sociales, pero generalmente trabajan no los acompañantes sino los abogados, los psicólogos dentro de un consultorio. Lo que hace el AT es trabajar en el día a día de esa persona, fuera de los consultorios, fuera de los estudios, fuera de lo que fuera, por ejemplo, en violencia de género, dentro de un equipo de la dirección de género, la secretaría de la mujer, lo que haya en la ciudad o en el pueblo, se trabaja con este equipo, pero fuera de la dirección o la secretaría, sino en el día a día de esta persona, para poder afrontar todo lo que conlleva salir del ámbito de la violencia. Bueno, eso son lo más nuevo que se están incluyendo los acompañantes terapeuticos. La idea de esta charla era como presentar estos tres, estos cuatro ya ámbitos, ya no solo quedan en lo que es institucional, ambulatorio y domiciliario, sino también cómo poder contarles esto, cuál es la función, porque muchas veces pasa que sobre todo los papás que necesitan acompañantes para sus niños dentro de las escuelas o para adolescentes o para familiares, adultos o adultos mayores, quizás otros profesionales les sugieren o las obras sociales deciden cubrir algún tipo de prestación y otra no, y no queda en claro cuál es la función del AT. Entonces por ahí es esto, cuando las chicas remarcaban esto de que dentro de la escuela el AT no tiene función en el área pedagógica, bueno, tiene que ver con esto, que el AT sí genera, como se vio en el video, en el corto que pusimos al principio, estas posibilidades de revincularse, resocializar, de encontrar los apoyos que le permitan transitar su escolaridad de la mejor manera posible, pero esos apoyos no van a tener que ver específicamente con hacer una adaptación en una tarea para que la entienda de mejor manera, sí con acompañar si necesita salir del salón, sí con generar estrategias que le permitan dentro del salón mejorar su estadía, por decirlo de alguna manera. Con adultos y adultos mayores o adolescentes generalmente es mucho más amplio por esto de que suele ser ambulatorio y nos permite abarcar mucho más de lo que es el día a día. Sí es importante esto de que la T se incorpora a la cotidianeidad, a lo que es el día a día en la casa y de alguna manera genera las herramientas para que este día a día sea mucho más fácil, más sencillo y de alguna manera podamos ir generando las herramientas junto a la persona que acompañamos y a su contexto para que el día que el acompañante no esté esto no se note, o sea, nuestra presencia tiene que ser transitoria y no tiene que ser indispensable. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de nosotros no ir más por el motivo que sea, ustedes noten que les ha quedado alguna herramienta y no que nosotros que si el AT no está o si nosotros no estamos se les complica a los papás o a los familiares de esa persona. No sé si alguien tiene alguna duda, algunas las conozco porque son compañeras mías, a la otra persona las conozco porque son futuras colegas de otros institutos de la zona y no sé si hay mamás o papás o familiares y que nos quieran hacer alguna consulta o preguntar algo o contar si tienen experiencia con esta figura, si alguno está trabajando y tiene alguna duda también o está estudiando y tiene alguna duda, queríamos dejar este espacio para que nos puedan consultar lo que les parezca. Quería hacer una pregunta si es posible. Por supuesto. Hay algo que me llamó la atención, ustedes en algún momento hablaban del paciente y en otro momento hablaban del asistido o el acompañado. Quizás sería bueno porque el AT tiene un rol muy específico y la mirada sobre la persona que acompañan es una mirada como dijo una de las participantes que está muy atenta a la subjetividad. Entonces me interesa saber cuál es la postura desde los marcos teóricos que ustedes manejan, desde las prácticas profesionalizantes porque es muy interesante porque esto más allá de ser una actividad de extensión también es una puerta de entrada para motivar que otras personas se interesen por esta carrera, por las necesidades de esta profesión técnica y entonces me parece interesante si lo pueden especificar. a veces mencionamos paciente a veces mencionamos acompañado porque en realidad en lo personal y de hecho las chicas lo saben y creo que todas coincidimos si no alguna se va a sumar y va a sumar su punto de vista es que el paciente es muy de la estructura de salud nosotros somos del ámbito de salud si está claro eso pero al tener otro tipo de abordaje en nuestro tratamiento o sea nuestro tratamiento es terapéutico pero el abordaje es desde lo cotidiano en el día a día y cuerpo a cuerpo con la persona que acompañamos entonces reducirlo la palabra paciente queda como reducido a objetos la sensación que me da a mí donde uno va e interviene en cambio al decir acompañado sujeto persona es como que uno le da esa característica de persona de sujeto por sobre la situación de enfermedad padecimiento mental o discapacidad que esté atravesando y nosotros intervenimos en el día a día y acompañamos en el día a día entonces si bien generamos herramientas para esa persona quizás la intervención no lo coloca tanto en el lugar de objeto pasible de recibir un tratamiento sino que de alguna manera llevan a cabo el tratamiento junto a nosotros quizás por eso la diferencia en el discurso muchas gracias ¿alguien más quiere consultar algo preguntar algo comentar contarnos alguna experiencia antes que cerremos no sé si ustedes chicas quieren cerrar con algo algo que quieran acotar mis alumnas bueno yo quiero dar las gracias y bueno remarcar esto que era la idea de la charla que no cualquiera puede acompañar aunque por ahí al principio parece que si uno escucha esto de acompañar y no cualquiera puede acompañar tenemos una formación específica que los que estamos transitando por el instituto de tres años tenemos un rol específico y y es importante que al momento de pedir una acompañante tener en cuenta esto que se remarcó en la charla y que nos formamos para para acompañar pero no es solo acompañar sino implica todo esto que les contamos y y bueno espero que que les haya servido la charla muchas gracias bueno cualquier duda igual o si están interesados en la carrera ya que lo vamos a publicar no esto en el canal del instituto en pinamar tenemos la suerte de contar con la formación gratuita que es reconocida tiene la resolución oficial por decirlo de alguna manera de lo que tiene que ver con el ministerio de educación y el de salud en conjunto así que es una oportunidad para aprovechar es una formación importante trabajamos en el día a día con personas y siempre con un objetivo terapéutico no vamos a asistir a cuidar sino vamos a acompañar pero generando herramientas y promoviendo salud que no es poco así que ante cualquier duda el instituto se encuentra en pinamar y es de gestión gratuita y tenemos un montón de egresados así que la invitación está abierta para todos gracias por participar por sumarse y esperamos que les haya gustado y les haya servido gracias Laura voy a dejar de grabar y les haya servido